mi gente marlin 4570 puro poder 4570 vamos a probar este juguetito ya probé unos cuantos pero en el tamaño de esta de esta cosa está emocionante patea patea demasiado le caben 6 marlin 4570 estamos usando municiones de la connery ahorita chequeamos los gramos le caben 6 proyectiles esto tiene 325 gramos o grains como se diga vamos a darle porque este sí patea amigos ahí les va watchin el pateo 6 proyectiles le caben miren el tamaño de estas balas ahora si demolition man quedo con el brazo destruido esto si es un pateo este si patea vamos a meterle más balas para esta nuevecito para que se se ponga al día marlin 45 me hace más fácil cargarlo por ahí de a uno por uno esto debe de tirar lumbre porque el cañón ya no se aguanta el último el último en donde en el rancho con quien con demolition man apareció una chulada miren la clase de de casquillos de verdad de verdad que de verdad que hoy no voy a dormir me dejó el brazo que y tiene para poner tiene para ponerle un muscle break ahí o un compensador no sé cómo le llamen está lindo el retrito marlin 45 45 70 correcto 45 70 marlin en donde en el rancho con quien con demolition man en el rancho con el perro